Hola amigos de Magui Detalles, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo unos portavasos en forma de palet, son con palitos de madera, son muy sencillos y muy fáciles de realizar, acompáñame a ver como se hacen. Bueno para elaborar nuestros palet vamos a necesitar 14 palitos de madera, puedes utilizar de estos cuadrados o también puedes utilizar de estos que parecen a batelenguas, pero bueno deben de ser más delgaditos para que te queden así como este otro, yo tengo estos que son más anchos, igual para mostrarte que bueno los puedes, si no los quieres dejar así en color crudo de la madera, pues los puedes pintar con acuarelas o con pintura acrílica, lo que tú quieras. En caso de que utilices este tipo de palito, este tiene la punta redondeada y lo que vamos a hacer es con ayuda de tijeras o cúter y obviamente con la ayuda de un adulto, vamos a recortar la puntita para que nos quede así, formamos el palet, ahora para formar el palet te digo son 14 palitos y lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar con ayuda de un pincel y pegamento blanco, vamos a unir dos palitos y vamos a esperar a que comiencen a secar, esto va a secar muy rápido. Una vez que los unimos vamos a poner otros dos en las orillas formando un cuadrado, que tenga el ancho de los palitos obviamente, no lo hagas muy grande, no lo hagas muy pequeño, en base a la medida de este palito atravesado. Una vez que ya medimos y acomodamos, bueno vamos entonces a aplicar pegamento en las orillas y aquí en medio. Una vez que tenemos armada la base, ya solamente nos hace falta poner el palito de en medio, de esta manera, y lo vamos a pegar. Y el resto de los siete palitos que nos van a quedar, los vamos a ir acomodando arriba, de esta manera, los vamos a pegar. Y vamos a esperar a que seque una vez que hemos terminado de pegar. Para pegar en el caso este otro tipo de palito, bueno el pegamento lo vamos a hacer por aquí, el pegado lo vamos a hacer por aquí, por esta parte, que es la partecita delgada. Por aquí, por este filito, mira. Si te fijas, así fue como los pegué. Sí, aquí sobre de este palito, aquí puse el pegamento, para que quedaran paraditos, y así nos quedara nuestro palito. Espero que esta manualidad te guste, es muy sencilla de elaborar, y bueno también es un muy bonito regalo para papá, como portavasos, o para poner alguna maceta, algún detallito, simplemente su taza de café. Espero que te guste, y yo te espero en el próximo tutorial. Hasta pronto.